Excelente, dice aquí Don Denis de Perú, Pastor Orlando, dice, si somos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué existen asesinos, violadores, feminicidas, etcétera? Dice, para mí son hijos de Satanás, no creo que Dios se equivoque en su creación. Pastor Orlando, ¿qué le diría? La imagen, sí, la imagen de Dios es una buena pregunta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con llamar a hijos del diablo a los seres humanos porque el diablo no fue quien los creó, en verdad. Sin embargo, la razón por la que existen todos estos males es por la caída del hombre, por causa del pecado, porque sí, al seguir la voluntad de Satanás, en ese sentido, hermana, sí te doy crédito, de que están haciendo las obras del diablo. El Señor Jesús, Él mismo, se refirió a este tema cuando estaba hablando de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y entonces Él dijo, si estás haciendo la voluntad del diablo, entonces estás en el otro lado. Pero estrictamente, teológicamente hablando, el diablo no creó a nadie. Todos los seres humanos vienen de creación de Dios. Pero el pecado ha tomado control y el pecado hace, y Satanás también, que mentes sean tomadas bajo el control de su influencia. Nosotros mismos, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, es muy claro, que dice que estamos bajo su influencia, haciendo la voluntad de los pensamientos, hasta que Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos trae la salvación. Entonces, yo quiero tener mucho cuidado de no tomar una línea como se hacía antes. Hijo del diablo, y esto, porque entonces, si tenemos ese sentir en el corazón, y decimos que son hijos de Satanás, entonces quiere decir que no son dignos del mensaje del Evangelio para salvación. Entonces, yo no lo diría de esa manera, pero para responder la respuesta al por qué están así, no es que no sean la imagen de Dios, es que están siguiendo la voluntad del enemigo. Y lo que debemos de hacer es, aunque, perdón, aunque reconocemos que están en esa posición, debemos de tener un corazón de amor para predicarles el Evangelio, y creer que esas personas que están haciendo las obras del diablo pueden ser salvas, y pueden ser cambiados y transformados, y pueden hacer una gran diferencia también en la Iglesia. Así que, yo tengo fe en ese sentido. Ten cuidado con tu sentimiento, eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, aquí pienso un poquito diferente que el pastor Juan Carlos, ¿verdad? En el sentido de que, en cuanto a este pasaje que Dios nos hizo en su imagen y semejanza, lo creo, aunque lo dice la palabra así, creo que nos hace a su imagen y semejanza también en el área del libre albedrío. Bueno, podemos escoger, podemos tomar nuestras propias decisiones, igualmente Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el hecho de que Dios puede tomar sus propias decisiones, y nosotros también, en ese sentido, somos hechos a su imagen y semejanza, bueno, nosotros tomamos las decisiones equivocadas, y ahí viene toda la situación caótica que vivimos, y no fue porque Dios se equivocó, sencillamente porque Dios nos dio esa capacidad de poder escoger. Yo creo que más allá, ¿verdad? Yo creo que nos parecemos más a Dios, inclusive corporalmente, aquí es donde yo digo que Juan Carlos y yo pensamos diferente, ¿verdad? Yo creo que hubo un acto antes de la fundación del mundo, donde hubo un sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y él dio su vida por nosotros, y yo creo que de alguna forma, ¿verdad? Tendrá Dios pelo, tendrá Dios ojos, tendrá Dios... No podemos saberlo, no tenemos idea, pero sí sé que nos parecemos a él, y nos parecemos a él, ¿verdad? Entonces, posiblemente aquel acto, aquel hombre que dio su vida por nosotros, de alguna forma se parecía a nosotros, o nosotros nos parecíamos a él. En el tiempo de Dios es como muy complejo esto, ¿verdad? Pero sí creo que Juan Carlos y yo no discrepamos en cuanto a que sí tenemos la capacidad del libre albedrío, y es ahí donde nosotros la echamos a perder, no fue Dios el que la echó a perder. Tal vez para distinguir, digamos, en la pregunta del hermano, cuando se dice, hijo del diablo, no está diciendo que fue creado por el diablo, sino que con la ley la dice, Jesús dijo, Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no significa que el padre biológicamente de ellos es Satanás, sino que ellos viven de acuerdo a las ideas del diablo, entonces son hijos del diablo. Entonces, cuando decimos que todos los seres humanos fuimos creados por Dios, eso es una verdad, todos fuimos creados por Dios. El pecado afectó esa imagen y semejanza, ya podríamos discrepar, ¿verdad? Como usted acaba de escuchar en la explicación que tiene el hermano Jonás de eso y la que yo puedo tener, pero en lo que sí somos, estamos de acuerdo de que a ninguno de nosotros, literalmente, ninguna persona en el mundo es hijo biológico del diablo, porque el diablo no se reproduce físicamente como nosotros. Pero es decir, viven de acuerdo a los criterios del enemigo. ¿Del enemigo o de sus propias decisiones? Porque, por ejemplo, veo, creo que Jonás, ya hemos mencionado esto en algún programa, Proverbios 22, que dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová y no es que hizo a uno para tener escasez y al otro para tener abundancia. Dice, el avisado ve el mal venir y se esconde. O sea, hay personas que por sus propias decisiones, tal vez, están en la condición en la que están, no porque Dios, porque también la hermana está preguntando, Dios no se equivoca, y es cierto, Dios no se equivoca, ¿verdad? Creo que nos hizo así. La libertad, el que se equivoca es uno. Exactamente. Aquí dice Juan Dionisio Sánchez, es que a través del YouTube nos manda este aporte para la consulta, ahora que hablábamos de los hijos de Dios y los hijos del diablo, que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3.10, no sé, Pastor Juan Carlos, si lo quiere. Esa es la misma frase donde viene que Caín era el maligno, ¿verdad? Pero igual, estamos hablando de hijos, que es una forma de decir, digamos, hijo de justicia es alguien que se comporta de acuerdo a la justicia, hijo de paz es alguien que se comporta de acuerdo a la paz, en este caso, hijo del diablo es alguien que se comporta de acuerdo al pecado, pero el punto es de que se nos dijo de imagen y semejanza, todos los seres humanos fuimos creados por Dios, independientemente de la modalidad, ¿verdad?, en que fuimos hechos, todos somos creados por Dios, pero aquellos que no quieren obedecer a Dios se comportan siguiendo los criterios del maligno, son hijos del diablo en ese aspecto, el padre de mentira, el que ha sido homicida desde el principio, pero no que... No por creación, sino por decisión. Correcto, no por creación, sino por decisión, esa es una buena frase. Ok, aquí una Carolina de... Bueno, perdóname, perdóname, porque siento ahí como algo raro, este, la idea, la idea de la pregunta es esta, personas que están pecando son hijos del diablo, esa es la premisa, no están haciendo las cosas de Satanás, pero son creación de Dios, si la persona entonces que está cometiendo un crimen, deja de cometer un crimen, ¿quiere decir que ese entonces se va a ir al cielo? No, y en este comentario que hizo el hermano, la justicia en el Nuevo Testamento es específicamente, primero que todo, es que si la persona acepta a Cristo, no importa de dónde venga, ni lo que estaba haciendo, esa persona es salva, eso es justicia, porque creo que en el comentario se está sugiriendo que es por obra, si amo a mi hermano, pues cómo voy a amar a mi hermano si no tengo a Cristo, entonces, estas cosas de vivir una vida santa, no es algo que yo produzco, primero con el Señor, y Él produce esa clase de patrones de conductas en mí, entonces, pongámoslo claro, todo el que es malo, mientras acepta a Cristo, Dios lo transforma y lo cambia, pero la persona no puede cambiar para venir a Dios, tiene que venir a Dios primero, mi punto es, Sí, pero yo creo que más bien el comentario es aquí que se nota, se nota en qué lado de la línea está, porque dicen, estos se manifiestan, los que en realidad saben y tienen conciencia de que son de Dios, y los que no, porque se les nota, es lo que está diciendo, me imagino, el apóstol Juan, se manifiestan. Sí, sí. Sí, es el resultado de algo, es el fruto. Por sus frutos los caracteres. Ese es el resultado de tener a Cristo, no de las propias obras, de tener a Cristo, primero Cristo, ahí es que está la salvación. Sí, pero muéstrame tu fe, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, más bien aquí yo creo que ya está hablando ya de alguien que está manifestando eso. Sí, así es. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.